Que nos visita Sofi Catalán del Vuelo de la Sobieta. ¿Cómo andan chicos? ¿Estoy bien? Hola Sofi, qué lindo lo que nos traes hoy, cuánto color. Vieron, hoy les traigo perfume en realidad. Es verdad. Quiero decirlo, o sea, si no lo huelen estamos mal. Hemos hecho como un mix hoy. Ajá, muy bien. Un mix primaveral, exterior, deco, todo. Plantas de temporada, ¿no? Plantas de temporada. Para prepararnos para el veranito. Claro, pero que a la vez también están florecidas y así como que el área huele, tenemos diversos tipos de jazmines. Qué rico el jazmín, por favor. Tenemos este jazmín que es conocido como jazmín de leche. Ajá. O jazmín de lluvia, varios también le dicen. Y es súper perfumado. Súper perfumado y es una como, digamos, se puede usar como enredadera. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, se ve que muchos, o sea, lo usan para acercar, para cubrir paredes, etc. Es hermoso. Es hermoso, es de pleno sol, se riega bastante seguido. Bien. Sobre todo ahora que tenemos esta bola de calor de 37 grados, es como que hay que ponerle riego. Bien, perfecto. Y después el jazmín que es como más clásico, ¿no? Y después, claro, este es un poco más conocido que es el jazmín del cabo, que tiene también un perfume... Ay, de lo más rico que existe. Sí, 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 es brutal. Lo mismo, pleno sol, aguanta, pero es más tipo como arbusto. No es enredadera trepador como el de leche. Y esos dos están pensados en... los tenemos como en promo con las macetas. Ajá. Ya los empezamos a pensar como regalo de Navidad. Ah, es re... Un excelente regalo. Me encanta. Espectacular. Entonces, o regalo, digamos... Para cualquier momento. Para cualquier momento. Sí, exacto. Hermoso. ¿Qué más tenemos? Después tenemos algo icónico de la Navidad. Puede ser la estrella federal. Ah, sí, típica. La de flor roja, típica. La típica que la ponemos ahí con velitas y demás, ¿no? Exacto, que se puede usar también como deco, porque, a ver, la podemos colocar en un cesto así. Sí. Entonces la puedes usar como centro de mesa o para decorar. Pero la verdad que se ve súper linda. ¿Y los cuidados? Y la flor roja. Esta, cuidados, es de interior. Bien. Y es, o sea, no tiene que darle luz natural directa, o sea, sol directo, nada. Nada. Y río una vez por semana. Perfecto, que el sol la quema directamente. El sol la quema y no la hace bien. Y es de río también aún no anda. A ver, en semanas así que tenemos, digamos, tanta alta temperatura, por ahí necesitamos regar más de una vez por semana. Eso siempre se comprueba con tocando el sustrato. Puede estar en una galería también, más el reparo de la sombra. Puede estar en una galería a la sombra. Puede estar en una galería a la sombra sin problema. Después la orquídea, que fue la primera que nos trajiste cuando viniste. La orquídea, que es belleza pura. La orquídea nos encanta y también está pensada como un regalo ahora para la Navidad. Así que, bueno, digamos, orquídeas también vienen de un montón de colores y todo. Y también es súper fácil de cuidar porque volvemos al mito que te dicen, ¡Ay, la orquídea es súper difícil! Y no, es interior, mientras menos luz, mejor. Y el río es una vez por semana. Perfecto. Bien hidratada. Y la vara floral la vas a tener 45, 60 días. Ah, re bien, dura bastante. Claro, entonces en vez de comprarte a lo mejor un ramo de flores que te dura una semana. Nada, claro. Cuando te compras una orquídea ya la tenés permanente. Te olvidás, te olvidás de la deco. Bien, ¿qué? Seguimos por acá, ¿verdad? Ah, este es re raro, no sé si lo había traído. No, no lo trajiste. Este es un Lucky Bamboo. Me parece malefica. Ah, los cuernitos. Esto es un Lucky Bamboo, debería tener agua, pero en el momento no traje porque vos lo estamos acá. No, lógico, no lo estoy explicando. Lo estoy explicando. Estas son varas que van a enraizar por acá abajo y, digamos, va a ir creciendo tanto en altura y como que va a ir justamente tomando esta forma. Tiene como florcita, cabrón. No, eso es hojitas. No, ajá, exacto, va a ser una hoja verde. Entonces se pueden ocupar en estos vidros que también sirven bien como para hacer esquejes y todo, entonces tenés como una plantita en agua. Está bueno. Así como... De interior también. De interior, sí, exacto, de interior también. ¿Qué nos falta? ¿Esta por acá? Esta es súper linda. Ay, cambiamos, sí, perdón. ¿La cambiamos? No, está bien, la cambiamos así, toma protagonismo, pasa al frente. Pasa al frente, claro. Esta se llama Nueva Guinea. A mí me encanta porque la flor me parece muy divina. No, esta no tiene. Esta no tiene. No, no tiene, no tiene. También es media, esta es de exterior, media sombra, riego cada dos días. ¿Es necesario tenerla así en macetita o se puede transplantar? No, la puede trasplantar. Ah, bien, perfecto. O sea, vendría a suplantar lo que es, por ejemplo, un plantín como una alegría del hogar, una petunia. Pensamiento, todo eso. Pensamiento, claro, eso está como botaño-invierno, pero está bien el concepto. Vendría a suplantarla, súper linda y también es de sombra media sombra, como mucho un sol de mañana. Perfecto. ¿Y viene únicamente así blanco o de otros colores también? No, viene rojo, naranja, fucsia, blanca. Ah, me encanta. ¿Y estas qué son? Y estos son ramos artificiales. Estas son de mentira. Ay, pero están bonitos. Ah, se ven muy reales. Sí, para un centro de mesa así navideño me parece que está genial. Entonces, estos son ramos de ranunculus, se les llama, y este simula como ser una falsa pionía. Ajá. Y están súper lindos, como no pueden elegir floreros más cancheros, que estos son de vidrio, y quedan bien como para decorar. Sí, están buenísimos porque se ven súper reales, no es la típica flor de plástico, que te das cuenta que es plástico. Claro, exacto, tal cual. Y nos faltan estos chiquititos. Y estos peques, esta se llama paleta pintor, viene en tres colores. A la gente le encanta, le encanta porque es como rara. Es preciosa. Y es de exterior y media sombra. Perfecto. Y también río seguido, dos, tres veces por semana. Me encanta. Y podés también trasplantarla, o podés tenerla en macetita, la podés tener adentro, a la sombra. O sea, se adapta así como la estrella federal. Perfecto. Podés tenerla fuera, podés tenerla adentro sin problema. Qué lindas, todas las platas, nos encanta. Me encanta. Bueno, ya saben, se viene el verano, una estación a puro color. Así que todos a ver ahí cuáles son las mejores opciones para tu jardín, para tu hogar y para mantenerlo lleno de vida con estas plantitas espectaculares y preciosas. Bueno, Sofi, te agradecemos un montón. Chicos, gracias. Ahí mostrábamos el Instagram en pantalla, de vivero de la plazoleta, para que puedan ir a consultar a ver cuáles son las más adecuadas para tu hogar. Por supuesto, para regalar, para quedarse. Y con el jazmín, porque el aroma... Este jazmín me fascina, a mí me encanta. Me encanta. Invade el estudio este aroma riquísimo. Sí, es precioso. Espectacular. Precioso, todas. Gracias, Sofi. Bueno, Sofi, gracias. A ustedes, como siempre. Un placer. Un placer. Un placer.